Si tus recuerdos se remojo y flotan porque el agua es tan salada. Andrea Silva pregunta en Facebook, ¿qué champú usa Melendi? Pues nada, la verdad que no, el champú creo que de vez en cuando el de mi hijo, y de vez en cuando el de mi hija, y de vez en cuando el de mi mujer, pues no tengo un champú fetiche.